Estás insoportable Con tu vestido rojo Chiquita estás bien cortas Chiquita estás bien cortas Sabroso, sabroso Chiquita estás bien cortas Baila ya, ya, ya Tremendo, tremendo Siempre en su casa presentes Y el cobreguero Y el chachacha Él te hará la esquina Y lo verás A tu que siempre Se abrirá Anda enseguida Porque allá Y por la playa Le encontrarás El mundo humano Demostrado Tú te sientes Y seguro A tu que siempre Yo creo Que es consecuencial De lo que no lo está El mobreguero Algo va Y la bodega Se baila así Y el cobreguero Y el cobreguero Y el cobreguero El chachacha Y el cobreguero 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 El cobreguero En general ¡Gracias! 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 ¡Magpahinga lang muna tayo, sandali! And we will resume dancing afterwards. Sandali lang ito! Welcome to the Confederation of Filipino-Canadian Association of BISIS, celebration of the 110th anniversary of the Philippine Independence, of the Declaration of Independence. ¿Ano nga? ¿Nakigidig pa kayo o hindi? Should be continuously observed to honor our heroes as well as to instill in our hearts and minds the desire to preserve our freedom and our way of life. CONFICA takes pride in spearheading a month-long celebration.